Bacardi Bacardi Conseguí el tema Bacardi en el compilado verano 1999 No te olvides, todos los martes a las 9 y media de la noche, video chat por Match Music en internet www.matchmusic.com.ar Data, entrevista, especiales, video chat, email de tus programas favoritos, concurso, visita la web de Match Music a través de Ciudad Internet www.matchmusic.com.ar Hoy está lleno Pinamar Muy bien eh, 1, 2, 3 Levantamos un poquito mal la cocina para escuchar porque es bien así ser, pero no, venga, 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 venga Estamos en Buja y Libertadores Dime, ya salimos eh Por lo tanto la gente se puede comunicar a los 24 500 durante estas dos horas Puedo contarles que mientras estés hablando en la radio ¿Qué vamos a ver ahora? Ahí está Un muchacho de tantos esperándome Que la gracia bastante intensa ¿No es el nombre de unas pocas? Vos ya los conoces Ellos son Five Preparate Próximamente en Argentina presentando su álbum debut Five en compactos y cassettes BNG Vos ya los conoces Vos ya los conoces Conseguí el tema Bacardi en el compilado verano 1999 Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Helado, helado! ¡Hay palito! ¡Helado! 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 ¡Llegó el barquicero! A ver si te quedó claro Match Music este verano va a estar en la plaza Con shows en vivo, cobertura en todos los bolitos, concursos y mucho más Preparate Preparate ¡Helado, helado! cohete